Quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos. Paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo, garantizando la paz, la tranquilidad. Fíjense que la gente me entiende, porque nuestro pueblo, cuando se habla de violencia, no piensa igual que los de la cúpula.